...y con Sofi, ¿eh? Con Sofi, pues producido con Edi, yo creo. Con Edi, ¿sí? Sí. No, la verdad es la posproducida en Edi, yo creo que se terminó en el Illusion. Se terminó en Illusion, sí. Pero esto se terminó ya con David, ¿no? Esto se terminó en el Illusion. Tenemos prevención en Photofilm y tal. ¿A qué le bajarás tanto? ¿Esta es la parte? Borra de conciencia, mira. ¿Qué le bajó? 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 Para ponerle a final, lo que ahí sería un PowerPoint. En la inauguración del CTR este, le pusieron este vídeo y lo tiraron a la pasajera luego. Me encantó. Me encantó. 18 millones. De entonces, ¿no? De entonces, ¿no? Lo dirigió, lo realizó Pablo Aester. Ay, me acuerdo que fue ahí. Bueno, vamos a meter una cámara que vaya así de repente. Estos fueron tus planos que no habéis traído.